Ya estamos en Placeta, en el boulevard, no sé cómo se llama este boulevard, pero es un boulevard. Estamos viendo pasar la gente. José Martín, boulevard José Martín. Están pasando los almendrones, las personas. Acá tenemos un amigo visitando, los carros, caballos que se han quedado en el tiempo. Avenida José Martín se llama esto. Unas niñas preciosas también aquí. Vento para acá, vamos a caminar. Aquí tenemos al apóstol José Martín. Una esquina como era en su opulencia. Las setas. Está un poquito deteriorado, pero igual se ve lo bello que ha sido. Tenemos la bodega. Se llama Batanza Víveres. Vamos a caminar acá. Vente aquí un momentico. Vamos a caminar por la avenida José Martín. Está preciosa. Se parece a la rambla de Barcelona. Se parece a la rambla de Barcelona. Ver estos edificios con esta arquitectura tan bella. Tan bella, de verdad. Vente aquí que voy a ver esto. Unas puertas fantásticas. Que ya no existen y nadie las hace. Estos pilares romanos. Todavía no fazer la catarilla. Estos하는 gor Esto es lo que se va a echar. Lo que ocupala la mezclaja. La Baja Gracias por ver el video.